Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. La selección colombiana perdió ante España por los cuartos de final y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024. El regreso de Mayra Ramírez fue muy importante para el equipo y eso se sintió desde muy temprano. Al minuto 12, una recuperación de balón en el centro del campo deja a Mayra mano a mano con la arquera Catalina Cole y le mete gol de caño. Colombia le estaba ganando a la actual campeona del mundo, sí señor, aunque usted no lo crea. Y uno podría pensar que no, que fue suerte y como fue un gol tempranero, pues a España lo iba a remontar pronto, pero no. El primer tiempo terminó 1-0 a favor de Colombia, que estaba haciendo un buen trabajo en defensa, destacando la gran actuación de Yorelín Carvalí. El equipo cafetero manejaba bien los momentos, sabía que se enfrentaba al actual campeona del mundo y que se debía manejar esta ventaja con cautela, pero Colombia lo estaba haciendo bien. Al minuto 52, Lacey Santos de pura viveza le gana el balón a Irene Paredes y casi sin perfil para tirar, logra definir y marcar un golazo. Un golazo. 2-0 y Colombia ya tenía una buena ventaja. Se estaban haciendo bien las cosas. El equipo debía seguir en esa misma tónica, de anular todas las posibilidades del cuadro español. La portera Caterin Tapia estaba haciendo una buena actuación. Llegaba el minuto 77 y Colombia seguía ganando. Ya prácticamente la clasificación estaba hecha, se estaba haciendo historia, pero Mayra Mavides se comió el tercer gol. Mano a mano y se lo entregó a la arquera Catalina Col. De pronto no parecía tan grave porque íbamos ganando por dos goles y ya se estaba acabando el cotejo. Pero es que cuando a una selección como España, que es actual campeona del mundo, tienes que liquidarla. Cuando juegas con una selección de estas, tienes que liquidarla. A España no le puedes dar oportunidad, no la puedes dejar viva. Tienes que hacerle todos los goles que puedas para estar tranquilo. Se veía un mal presagio después de ese fallo. Y es que casi inmediatamente después del gol que se come Mayra, llegó el gol de España. Un centro que Caterin Tapia soltó y dejó el balón vivo ahí en el área. Despejó ahí con lo justo y dejó el balón ahí en el centro. Y Jenny Hermoso no perdonó. Y aquí ya la cosa se complicaba. Decía yo, mierda, ojo que España se va a venir arriba. Colombia aguantaba y apretaba nalga como podía mientras la roja llegaba constantemente. Se adicionaron 10 minutos, como siempre en estos juegos eran varios minutos de reposición. Y al minuto 90 más 7, faltando solo 3, Irene Paredes, estando alrededor de como 4 colombianas, definió, tiró y marcó el empate. Teníamos el partido servido y teníamos para liquidarlo. Y se dejaron empatar. Colombia en el tiempo extra no tenía nada que hacer. Resulta y acontece que en el partido se lesionaron Manuela Pavi, Linda Caicedo y Mayra Ramírez. O sea, Mayra no jugó dos partidos seguidos, regresó y se lesionó. Y tuvieron que salir nuestras 3 mejores jugadoras por molestia. Es que, ¿qué carajo pasa con la preparación física? ¿Cómo se van a lesionar 3 jugadoras en un mismo partido? Colombia se quedó prácticamente sin ataque, porque las jugadoras que ingresaron no hicieron la diferencia. Y con todo ese rejunte de lesiones, Colombia tenía que haber ganado el partido en los 90. No le convenía irse a los 120. Y eso se notó porque las cafetereras en el tiempo extra no hicieron nada. No teníamos banca. Colombia ahora solo resistía. Se defendía como podía y estaba resignada a aguantar hasta los penales. El tener por fuera a nuestras jugadoras diferentes y claves en el ataque, Colombia ya no tenía ninguna generación ofensiva. Los contragolpes que intentaban las nuestras se resolvían mal. Las jugadoras eran lentas y no tomaban las mejores decisiones. Pero al final, y de puro milagro, Colombia llegó el partido a penales. Con el poder de la magia de la amistad. Y tenía la ventaja de correr primero. Pero el correr de Catalina Usme lo atajó a la arquera. Y ya desde ahí se sabía cuál era el destino. La eterna maldición de Colombia que son los penales. Luego, Liana Salazar mandó su penal para la mierda. Y la arquera Caterin Tapia no agarró ningún cobro. Y listo. 4-2 y para casa. Me demoré haciendo este video porque tuve problemas con mi dispositivo. Más que todo, tenía compromisos. Y también porque no sabía exactamente qué comentar. Hablar de la selección Colombia femenina es complicado. Porque cuando ganan, todos dicen que son unas guerreras. Que hacen historia. Que deben tener más apoyo. Pero cuando pierden, cuando les va mal. Cuando no hacen torneos decentes. Se convierten en la selección de las excusas. Dicen de que hay que. Hay que seguir las apoyando. De que es un proceso. Que dan más alegrías que los hombres. Que son unas guerreras. Que no tienen liga digna. Que estaban jugando contra la campeona del mundo. Que no hay nada que reprocharles. Y sí, hay todo que reprocharles. Colombia solamente ganó un partido de cuatro. Pero pasaron como mejores terceras. Y se dejaron superar de una selección. Que tenía una reducción de menos seis puntos. Estaban ganando 2-0 en 70 minutos. Y se dejaron empatar. Ya están comenzando a decir. Que esto es una participación histórica. Porque era la primera vez que Colombia. Llegaba a unos cuartos de final. De unos Juegos Olímpicos. Pero esto en síntesis. En general. Es una participación decepcionante. Muy regular. Al punto de ser mediocre. Porque como les dije. Pasamos de terceros. Llegamos a cuartos en un torneo. Donde solo participan 12 selecciones. Ahí no hay nada de histórico. Histórico. Es si hubieran ganado una medalla. Si hubieran llegado por lo menos a semis. O la de bronce al menos. Y ya sé que se van a poner a decir. De que hay. Que no tienen apoyo. Que no tienen liga digna. Que no tienen preparación. Pero la convocatoria. La mayoría de jugadoras. Las mejores jugadoras. No juegan en la liga colombiana. Juegan en el exterior. Y claro que tuvieron preparación. Si jugaron varios amistosos. Y hasta disputaron una copa oro. A comienzos de año. Donde también. Se quedaron afuera. En cuartos de final. Ángelo Marsigla. Es el responsable directo. De esta floja presentación. Y no es técnico. Para la selección Colombia femenina. Le quedó grande. Este reto. Y es que. Si se dan cuenta. Esta selección. Nunca ha contado con un técnico serio. Un técnico de verdad. Porque antes de Marsigla. Estaba Nelson Abadía. Que era otro impedido más. Y bueno. Sigue de largo. El eterno proceso de la selección femenina. Que nunca ha tenido un técnico a la altura. Y que ya va para tres años. Sin ganar ningún título. No pues. Tremendo proceso. Espero que les haya gustado este video. Que ya les haya entretenido. Y ya sin más nada que decir. Nos vemos. No sé. En los próximos olímpicos. O cuando la situación. Nos vuelva a llamar.